Antes de que empiece el vídeo os vengo a decir que TikTok está pagando 7 euros para gastarlos en gemas o lo que queráis solo tenéis que descargaros el enlace de la descripción es totalmente fiable. Ahora si os dejo con el vídeo espero que os guste. Dice así yo ok 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 quiero rapear más con Brawl Stars quiero sacar las rimas buenas guacho yo no tengo problemas estoy en el medio en la colmena soy como una abeja reina te pico y te mastico todo el pi. Sorpresa. Voy un poco de lai no me lo parece. Hola que tal amigo. Mierda no no déjame en paz no ahí voy y vuelvo mierda no apetecía mucho hacer eso. Si porfa tío pásasela gilipollas. Personajes que odio sin razón alguno. Brog y meg ¿Por qué odies eso Brawl Stars? Ah bueno sin razón alguna. No sé quizá perdiste mucho cuando lo desbloqueaste o algo. Wow estoy con el genio que es un poco cabrón. Vaya está tío. Antes lo digo antes pasa. Porfa. Dime que si porfa. Ah que falso estaba detrás del muro. Mírate aquí no tienen nada. No tienen nada estoy yo pa' cubrirte. Eres malísimo tío. Cuculi please do this. Please for me for me. Please do it for me bro. Es que me lo desinstalo de verdad. Me lo desinstalo de verdad. Me lo desinstalo de verdad tío. Please do this please. Do it please. Me lo desinstalo de verdad tío. Joder. Que puto cono tío. Joder. Nefasto chaval. Se pilla crow además. Que es una basura tío. Oye ¿Por qué hay un tornado ahí? ¿Por qué hay un tornado ahí? ¿Qué es lo que me cargué la ulti? Ay no. Oye que ha pesado el darril tío. Déjame en paz. La otra skin no me termina de convencer. Esta yo creo que es mejor. Míralo. Con su colilla. Gracias. Yo me veo como mueve el culo. Que locura skin. Buenas chavales. Soy Trevor. Y en el video de hoy. Vamos a subir a booster rango 35 gente. El nuevo brawler cromático. Que ha salido hoy. Hace unas horas. Pero está tan roto. Es tan fuerte. Buenas chavales. Soy Trevor. Y en el video de hoy. Vamos a subir a booster rango 35 gente. El nuevo brawler cromático. Joder. Ya me he estresado. Es que he perdido el hilo ya tío. Ahora voy aquí. Ahora sí que le tengo que matar. Bueno. No pasó nada. Yo tengo ulti. No sé. No le hagan más gastar ni nada. Yo tengo otra ulti. No lo veis. Me gusta una de 12. Tengo 16. ¿Está bien? Amigo. ¿Qué timing? What the fuck? ¿Se escuchó la música? No hay nada de escabellado ni nada. 11. 29. Paso, paso. No duran nada tus compañeros. A ver, yo tampoco tío. ¿Pero qué? ¿Me vas a juzgar por eso? ¿Me vas a juzgar por lo que hago yo en mi tiempo libre? ¿Qué? ¿Qué pasa si no duro nada? Es que siempre os tenéis que meter en todo. En las vidas de los demás. Pero bueno. No sé. Así os va ¿no? Estamos en una sociedad que se basa todo en juzgar. En burlarse de la gente. No sé tío. Voy para allá. ¿Qué tal el levote? Buah, es que va a ser una mierda tío. Va a ser rico gota o algo así. Me va a dar asco. ¿Qué es? Vi gota, vi gota y ya la tengo. Tryhard. Ojo, got. Bull corazón. Vamos. De tu rival favorito. Varios se ríen. Mejor pin de todos. Increíble, es buenísimo. Ja, ja. Uf. No sé yo, Edgar. No sé yo, eh. Se están descojonando. Duelo el favorito. No dejas que esté rico, por favor, eh. Mejor ver el del juego. A ver, lo voy a mirar, eh. ¡Madre mía! ¡Qué asco! 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 Quiero mis gemas. Reembolso. Voy a hablar de soporte. Quiero mi reembolso, eh. Píjate, Bel. Píjate, Bel, Eric. Vale. ¡Bro, Bel al 1, tío! ¡Es que qué asco de random! ¡Tío! Siempre se dejan ganar en mi equipo, hermano. Nah, el sistema de reportes no hace nada, tío. No sirve de nada el sistema de reportes, tío. Joder, con el grog, tío. Es que no me falla, hermano. No me folla. Ahí voy. ¡Ahí voy! ¡No paro! ¡El primo, hombre! ¿Ahora qué surge? ¿Ahora qué? ¡No paro! ¡Mirad Dios! ¡Dios! 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 ¡Qué acabo de ver! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué acabo de ver! Yo tengo el pene erecto. No sabéis, eh. Si Totem gana, me rapo. Me tengo que rapar. Obligatoriamente. Hostia, es que como ganen. Me van a arruinar. Hostia, es que imaginaos. Es que imaginaos. Imaginadme calvo. Haciendo vídeos. En plan, un vídeo normal, pero calvo. En plan, bueno, chaval, soy Trevor. Hoy vamos a estar jugando con Frank. Y estoy calvo, tío. Es que imaginaos eso, tío. Es que imaginaos. Es que tendré que hacer vida normal, eh. Imaginaos yo, yo qué sé. Haciendo un directo, un día me da por streamear Clash Royale. Y estoy ahí de Chile streameando Clash Royale, pero calvo, tío. Y que imaginaos eso, tío. Hostia, me da algo, eh. Me da algo, eh. A ver, ¿qué más? ¿Qué has enviado, Javi? Está un toque. A por él, a por él. A por él, a por él. No te cagues ahora. ¿Es tú? Vaya mentira, ¿me has hecho? ¿Es tú? Pero dale por ahí, hombre. Trevor, mi abuelo fumó toda la vida y murió por cáncer de pulmón. Fue muy triste y me destruyó. Mi madre me dijo, nunca fumes. Por favor, no le hagas pasar a tu familia lo que tu abuela nos hizo pasar a todos. Yo estuve de acuerdo. Ahora, con 20 años, nunca toqué un cigarrillo en mi vida. Y la verdad es que me arrepiento de no haberlo hecho. Porque verte jugar me dio cáncer de todas maneras. ¿Dontología es la especialidad de dentista especialista? Ah, mal, tiene sentido. Un nombre un poco raro, ¿no? Para los dentistas. En plan, no sea mejor... Dientología. Nah, dentología es mucho mejor que odontología. Dentología, dentología, dentología. Le tiene que cambiar el nombre. Mucho mejor. Mucho más intuitivo. Una rebajita buena ahí, ¿no? Bueno, gratis, básicamente. O sea, soy Kinninux, tío. ¿Sabes quién soy? Buah, yo me piondra eso. Un bull igual. Le voy a sugerir bull para cambiarme. Bull, 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 bull. Bull, 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 bull. Bull, 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 bull. Hijo de puta. Bueno, pues dame la serie al menos. Tú, dame la serie. Tú, eh, eh, eh. Oye, oye, eh. ¿No quieres jugar Max? Oye, 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 oye. No, no, no. No, no, no. Me queda FK, eh. Amigo. Amigo, me queda FK. Te lo juro, eh. Amigo. Como anda tu mamá, mándale un saludo. Que quiere que le dé pescado crudo. Recordad que tenéis 7 euros gratis en la descripción. Cosas que solo los pibes entenderán. Vamos a ver. Tirar la cadena y reventar el lavabo con un pico. Un clásico. Destrozar el sofá y comértelo de dentro. Súper obvio, tío. Ay, esto es típico. Es hacer un triple con una aspiración.